Música Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes a este tu canal, el canal de Ema Vlogs Y gracias por acompañarme a un nuevo video más, gracias a Dios por permitirnos ver la luz de otro nuevo día Comenzar otro nuevo día, comenzar otro nuevo mes, gracias a Dios por las personas que estamos permitiendo llegar a estos días Este, bueno, pues espero que todos ustedes se encuentren muy bien, les mando abrazos, saludos a cada uno de ustedes Gracias por estar aquí, acompáñenme hasta el final Pues bueno, este, vamos a comenzar, la verdad no sé de qué se va a tratar este video Andamos un poquito viendo qué vamos a hacer, también andamos preocupados Andamos con un coso en la cabeza Uno de este tema principal es que Leanne se enfermó Se nos enfermó, no entramos el mes como esperábamos Este, Leanne se me enfermó, sí, este, se me enfermó de gripa, tos, dolor de huesos, escalofrío Del mal que anda dando Y este, sí, tenía mucha infección en la garganta, tiene muchos dos con flema Y estos días no estaba podiendo asistir a la escuela por lo mismo También ya se nos va a llegar el festejo navideño en su kinder Y este, andamos viendo qué vamos a hacer Se llega Navidad, se llega todo Y otra mala noticia es que mi refre ya no sirve Ya se descompuso, no tenemos refrigerador Entonces no entramos el mes como esperábamos Bueno, no esperaba yo que se descompusiera, que llegaran sus fechas Este, también quería poner un pino de Navidad Pero no se pudo porque tengo muchas cosas Tengo mil cosas en la cabeza Tengo muchas cosas Sí, no Entonces, pues por ahí no Aquí no se va a poner pino en la casa Va a poner mi mamá allá arriba en su casa Pero nosotros aquí no vamos a poner Entonces No he dormido nada A lo mejor me miran ojeroso Porque pues cuando tú tienes a tu hijo enfermo Lo único que te preocupa es tu hijo No tienes cabeza para otras cosas Entonces por aquí les voy a andar grabando Vamos a ver qué hacemos Un poquito de todo Pero trata de no dejarlo sin Un video también Este, bueno que tengan bonito día Y vamos a seguir continuando con el día Aquí les voy a grabar lo que voy a hacer No sé qué hacer de almorzar por ahí, no sé Les digo que estoy preocupada por Lian También en estas fechas hay muchos accidentes Muchas personas que no llegamos al mes de diciembre Y también estoy triste porque Este Estábamos platicando con mi mamá Que no mirábamos a mi abuelito Al que es Al que era pareja mi abuelita Y pues Nos habíamos estado preguntando Que dónde estaba Dónde estaba Y Nos enteramos Que lo llevaron a A un asilo de viejitos En la En En Coyuca Del terminano Más adelantito Entonces pues también nos pone triste Porque pues Esta es Coyuca Dicen que si se puede ir a visitar Pero Nosotros no sabemos No nos han pasado bien la información Y pues eso nos pone triste Porque pues No lo vamos a Ya tenía tiempo Que no lo mirábamos Y nos preguntaba Qué había pasado con él Pues él no quiso estar aquí Con nosotros Porque pues Aquí en la casa Esa que es de mi abuelita Viste Él que Le revelaba Que estaba con mi abuelita Y pues él no quería estar con nosotros Entonces No esperábamos esto La verdad Esta noticia Que lo hayan llevado al asilo Pero por ahí Muchos nos comentan Que va a estar bien Pero pues Quién sabe Ojos de ambos corazones No sabemos Muchas personas Aparentan Otra cosa Otras aparentamos Otra Y no sabemos La verdad Este Cómo esté Si lo están tratando bien La persona que lo metió al asilo Pues dice que sí Que Que le mandan videos De que lo tratan muy bien Que es la cada tercer día Y incluso nos comentó Que nos podíamos poner de acuerdo Para verlo Pero pues no sé A ver qué pasa más adelante Ya les platicé a mis papás Y dice que se va a ver A ver qué podemos hacer A ver si podemos ir a visitarlo Antes de De navidad Ay Pensé que tenía algo aquí Brillito Pero es un lunar Bueno pues ahora sí Como pueden ver Me peiné un poquito Un poquito nada más Es que ya me pueden dar Con mi molote Y se me está maltratando Bien feo el cabello Las puntas Y que creen Ya se me empezó a caer Mucho cabello también Entonces Quiero cuidármelo un poquito Ya de no traer Tanto el molote El molote Pero a mí se me hace más fácil Agarrarme haciendo un molote Que peinarme Hacerme algo con billetes así Pero bueno Por aquí les voy a andar grabando Y voy a continuar el día Bien pues yo voy a guardar Los trastes Ya que estos trastes Son como de dos De dos a tres días Entonces voy a Lavarlo Voy a lavarles Voy a guardarlos Por ahí ya detallé Suficiente Pero no se le quita Esto cochambre Y por ahí me dijeron Que hay un líquido de catálogo Que es para todo esto Entonces le voy a calar Lo voy a encargar Porque Le he tallado con piedra Poma Le he echado Lozosa Y nada me funciona Entonces este Voy a A ver si ahorita Que se llega diciembre Que sea así la feria Aquí Me voy a comprar unas De teflón Así pues Obviamente no es más bueno Este Ahí conforme vaya poniendo Entonces ahorita Puede guardar sus trastes Allá en el trastero Y ahorita les voy a andar Bueno pues Miren Y ando aquí Guardando los trastes Poniéndole su tapa A los toppers Estos Los voy a colgar Acá en un ladito Que tengo Por ahí Los cuelgo Este Con su tapa Este es Donde la llevo De almorzar A Lian Su lunch Ustedes le pongo fruta Estos Pues son los vasos Los vasos Ya saben Que van aquí De este lado Y Y De esta manera Suficiente tiempo Para llevar De este El vaso De este lado Y Y Y También Estos También Estos Los vasos Acá Porque pues casi no Este traste Es de mi mamá Un día Cuando ya Vaya para su casa Se lo sube Que me Se lo voy a Te agarrar A ratito Es lo que me hace Falta También con Un clases Con toppers Porque Ya si no tengo Y está la carne Cerrado Es un 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 Cuchillo Para cortar algo Esta Es una Mi mamá Estos son Para las hojitas Estos van a partir De abajo Este también Es como para la gelatina Estos van aquí Tengo el de Aquí Hay como las cucharas Este va a partir Arriba Pues yo vengo Caminando Me doy por aquí Por la huerta Hay camino Para ir a la tienda Se me hace más fácil Voy a ir a la tienda A comprar unas cosas Que me hacen falta Para hacer De comer Este A gordo Le puse lunch Porque está trabajando En el puchote Pero no les dan de comer Entonces Le puse lunch Y ahorita yo vine a la tienda Voy a ir a comprar Me pidió como una sopita Y tengo ganas de hacer unos tacos dorados O flautas Muchos los conocen como flautas O tacos dorados Y voy a hacer unos tacos dorados Tengo pollo Pero me dijo que lo guisara En chile verde En chile guajillo Para mañana Que se lleve lunch Entonces Voy a hacer unos tacos dorados De queso oaxaca Con una sopita Entonces Pues como no tengo No tengo sopa No tengo pastillas Este Bueno Les compro De jitomate Porque Le gusta El jitomate verde Entonces Horto les voy a girar Que voy a la tienda Voy a ir a comprar Las cosas que me hacen falta Para no andar a las carreras Y voy a pedir las tortillas Para empezar los tacos Son como las 12 Pero Luego de aquí Que pico la verdura O la salsa Se te vale el rato Y bueno Les voy a ir a para que vean Miren Ahí hicieron una torre No sé Un chile dicen que es para el internet Otros dicen que es para la señal Pero bueno Está bien feo aquí ya No hemos hecho faenas Ni hemos limpiado Antes limpiábamos Ya está bien feo Los árboles están bien grandes Y bueno Está un poco callado Como Escucha muy silencioso Casi Como que no hay ruidos Todo Está muy apagado No parece diciembre Miren Así tenemos una palmita Ya en la casa Bueno Los voy a dejar Ya casi llego a la tienda Bueno Ya regresé otra vez Aquí Este Horta Ya pues ya regresé De la tienda Voy a hacer de comer Este Nada más Que después de la luz Todavía no tenía jabón Ya me guardé Como pueden ver Como les estoy grabando Este Trato de no dejarlos Sin videos Porque yo sé que ya tienen Como 8 días Que no les he subido videos Entonces yo trato De no dejarlos También quiero grabarles Pero pues Es una época Diciembre Que a veces Ando apurada O tengo trabajo Por ejemplo Ahorita tengo trabajo Voy a estar trabajando Voy a estar cubriendo Como Dos o tres turnos Me parece Hola Hola mi amor Estoy platicando Voy a buscar tu paleta Entonces pues No voy a tener Este tiempo De estarles grabando Pero espero El gordo Puede grabarles Un poquito También Vamos a quedar en eso A ver si les puede grabar Un poquito Porque pues yo Este Voy a trabajar Ya había quedado Con las personas Que si iba a trabajar Entonces pues Este Hay que Ahora si que Como dice Das tu palabra Pues hay que cumplir La palabra Entonces por ahí Pues yo sé Por ahí este Que no les grabo Yo les grabo Cuando puedo Y tengo tiempo Por ahí No quería platicar Este tema Porque pues De igual manera Me da Y si yo no hago caso De que La gente a veces Te busca polémica A veces No es que tu busques Por ejemplo A veces Me mandan mensajes Pero ya conozco Un tipo de personas Que son personas Que llevan Y trae Por eso no hago caso Este Que dicen que Que han visto En unas páginas Que hablan de mi A mi me da igual La gente siempre Va a hablar de ti Y nunca le vas a dar gusto El gusto me lo tengo que dar yo Entonces yo eso Para mi yo siento Que es polémica Y ustedes me lo van a dejar Saber en un comentario Que dicen Que bien Y dicen Fulanita está hablando de ti No De mi Nadie me está hablando Es gente Que quiere Hacerte caer en provocaciones Para que tu pelees Pero yo no les hago caso Porque yo sé que no Nadie me está hablando de mi Nadie me ha hablado de mi X cosa La gente Es que nada más Hay gente Que no pueden ver tantito En un video De otra persona Porque luego vienen Y te vienen a decir Están hablando de ti No Para mi Yo siento que nadie Está hablando de mi Porque en ningún video Me mencionan Ni hablan de mi Si están hablando A lo mejor puede ser De gente Son problemas Entre ellos No vengan a mezclarlos Conmigo Ni a estarme diciendo Porque yo sé que no Nadie está hablando de mi Y esas gente Siempre Nada han sido así Traten de buscar la manera De seguirte en tus redes Nada más Para traerte chismes Para venir a decirte Fulanita Sultanita Menganita Nunca caigas Cuando me dijo Sultanita Me dijo Menganita Porque tú Nunca vas a salir Porque vas a ir Con fulanita Menganita Va a decir No fue sultanita Menganita Entonces echan la vuelta Entre ellas Nunca Nunca hay que confiar En esas personas Que dijo Ah me dijo fulanita Porque no son confiables Entonces Por favor Eviten de hacer eso O sea De lo que vean En otras páginas Guarden Quédense Entre ustedes No tengan Que tal Trayendo Que Ay que tal A ver Primero aseguren Hasta que ustedes No escuchan Que venga Mencionando mi nombre Vengan Y me digan Entonces Esos son problemas De entre ellos De allá Que traen Entre esa bola Yo no tengo Nada que ver Yo estoy tranquila La verdad A veces no tengo La verdad A veces no tengo Ni tiempo De ver Esos mensajes Que me mandan Que me dicen Ay que esto Que lo otro La gente Nunca la va a saber La gente Quiere polémica Porque siempre Dicen Ay que chismes Es lo que quiere La gente ver Polémica Pero a mi No me interesa Este Yo estoy en mi vida Yo estoy Retomando mi vida Estoy echándole ganas Y aquí A veces Uno no sabe Ni las horas Que vive Por ejemplo Ahorita fui a la tienda Me preguntaron Que horas son Y digo Creo que son las 12 Pues faltaban minutos Para las 12 Me dicen La tienda Mi mujer No sabe Ni los días Que vives La verdad No sé Ni los días Que vivo Ya nada más Cuando siento Que ya es miércoles Porque sé Que voy a trabajar Miércoles Viernes Me doy cuenta De los días Pero en realidad Entre la semana Se me va volando O cuando me invitan A una fiesta Que tengo la invitación Ahí la estoy viendo Porque sé que Este día va a ser Porque hasta las fiestas Se me pasan a veces Y no así es Gente Así es Así es Estos temas Pues se llega la vida También estoy contenta Porque creo que va a venir Mi tía Nos va a venir a visitar Según me va a traer Un regalo Estoy sentida con ella Porque a Gordo Le trajo un celular Le mandó ropa A Lian le mandó Sus tenis A mi hermana Le mandó tenis Mi mamá Le mandó regalos A Lupe Y yo fui la única Que no recibió regalos De parte de mi tía Estoy sentida con ella Yo pedí una tablet Pero todavía no me la trae Pero todavía no me la trae Pensando en las cosas Pensando en las cosas Bueno no en las cosas Pensando en lo que voy a hacer En el día de mañana Que les voy a grabar Ah si me complico mi vida Yo sola No yo me complico mi vida Yo sola Bueno les voy a dejar Voy a empezar a desmenuzar El queso A picar la verdura A poner los tomates Para hacerme una salsa Para cuando ya se llegue la hora Y estar dorando Y nada más llegue gordo Y vamos cariñito Ah por ahí a ver Si vamos a la milpa gordo Que vayamos Quiere que vayamos a la milpa No sé Todavía no empieza a cosechar gordo Ya Todavía no cosecha Este Mucha gente está cosechando Pero todavía no venden el maíz Porque no hay precio Mucha gente lo está cargando Para su casa No sé si los vayan a vender Pero bueno Mucha gente está mandando Bueno voy por las tortillas Porque ya llegan Pues bueno Aquí tengo mi queso desmenuzado No sé si se alcanzan a ver bien Aquí tengo mis tortillas Y voy a empezar a hacer los taquitos De queso guajaco El gordo nada más me había pedido Una sopa Este Lo voy a poner aquí Tengo un sartén Me había pedido una sopa Una sopa aguada Así les llaman ellos Bueno una sopa Y me dijo Le digo ¿Qué quieres mañana para comer? Porque para almorzar Ya había hecho el almuerzo Este Ya le había puesto el lunch Me dijo Pues es una sopa aguada Dice algo Sí, algo sencillito Dice una sopa aguada Dice Y ya este En la tarde Pues entonces Pones a puse el pollo Para llevarme al otro día Yo para almorzar Le dije que sí Pero entonces yo dije Una sopa nada más así Pues a veces no te llenas Porque en México La sopa es como Te la echas La sopa purita Sin tortillas Y ya este A la hora Ya a la hora Pues ya está Este ¿Cómo se dice? Pues ya después Hacen el guiso Se comen el guiso Pues Dice una sopa Como que no Pues una sopa nada más Así dije Pues voy a hacer Pensaba hacer unos Los tacos de pollo Pero yo dije De pollo Voy a comer pollo mañana Entonces dije Mejor de queso Oaxaca Si me antojan más De queso Oaxaca Que de Que de pollo Así Porque yo hago A veces tacos de horas De papa Con atún O pura papa Así ¿No? Algo sencillito Pero ahorita dije Mejor de queso Oaxaca Entonces pues Aquí estoy haciendo Mis tacos Miren Llevo seis Se puede decir Ahí está Y voy a ir A traer más palillos Porque se me olvidaron Y no tengo palillos Entonces voy a ir A buscar más palillos Mi mamá no tiene Porque yo le hace un rato Le presté también Así que voy a apurar Y ahorita antes Que se me piden las tortillas Porque están calientitas Entonces ya por aquí Les voy a andar Enseñando Ya que voy a hacer Ya cuando haya llegado El corte y todo Miren Pues ya acabé De hacer los tacos Casi me sobraron Cuatro tortillas Para el kilo Para hacer los tacos Miren Aquí están Yo este Ya los hice Ahorita los voy a tapar Con la bolsita Por ahí Para que no se le metan Las moscas Y este Voy a picar la verdura Yo puse a coger Los chiles Ya tengo la sopa hecha Voy a picar la verdura Me voy a lavar los trastes Eso si no acabo de lavar Trastes Se me da trastes sucios Y este Voy a lavarlos Y ya Voy a esperar Que llegue el gordo Para este Para que coma Pero antes Pero antes Cuando llegue Lo voy a mandar A traer crema Porque aquí En las tiendas Más cerquitas No hay crema Se terminó A ver si quiere A traer la crema Ya les voy a mostrar Cuando se está haciendo Los tacos Y todo el procedimiento Mientras Voy a Acabar de picar A ver La lechuga Perdón En esta ocasión Voy a cochar lechuga Y voy a hacer la salsa Voy a moler la salsa Y me voy a ir A la trastes Horto Voy a decirle a mi mamá Si me apreste su licuadora Este Para moler la salsa Y ya por ahí Este Les voy a andar grabando Le voy a enfriar la sopanía Y voy a grabar La sopa Si Quedo mi sopa Ya la estoy calentando Porque ya llego gordo Pero primero lo mandé Por la crema Porque no hay crema Aquí en las tiendas Más cerquitas Que se acabe de calentar Y por este lado Ya tengo mi sartén Con los taquitos Aquí los eché Me quedan falsos De estos No quemo el perro Me quemo yo Porque quedan falsos Miren ahí está Este Vamos a esperar Que se doren Ya tengo la lechuga picada Ya tengo la salsa Ya tengo todo Entonces ya nada más Que se doren los tacos Para empezar a comer Y les voy a enseñar Cómo los voy a preparar Y los voy a acompañar Con esta deliciosa sopa La sopa ya estaba guisada Ya nada más La estoy calentando Con mis taquitos Que voy dorando Los puse en este colador Para que se le vaya Escurriendo la manteca El aceite Perdón Y aquí están Ya no doren mucho Es porque pues Mi mamá ya comió Dice Ahorita le dije Si quería Mi mamá ya comió Entonces nada más Era para el gordo Para Lian y para mí Que por cierto Ya llego de trabajar Y ahí está ¿Tienes con hambre? Mucho hambre Mucho hambre ¿Qué tal estuvo tu día? Más o menos Que negro de la gorra Y negra Piensa que ¿Y eso qué? Me cortaron Dice que huele a mil popo Por eso estoy llegando A estas horas Es porque yo le ayudo a cosechar Y no quiere Es que está bien feo Está la subidota ¿Vas a dar la bolita? ¿A poco tú? Te voy a agalar a ti Para que rodeemos los dos juntos Entonces Dice gordo Que está muy gordo ¿Eh? Dice que está muy gordo Son los síntomas Del embarazo Pero uno me tiene que pegar a mí Ahí nos vamos a dejar Voy a acabar de dorar Los tacos Voy a empezar a preparar Los saquitos dorados Les voy a mostrar un poquito De lo que voy a ando haciendo Aquí tenemos nuestra crema Yo agarré una cucharita Y ya Yo no tengo esa costumbre De agregarle sal a la crema Porque pues Luego me vuelve a servir En caso de que me la fuera a acabar Pues sí Se la agrega Pero yo no Porque pues Luego no me la acabo Y me sirve ya para otra vez Que vuelva a hacer Para cuando el día No asiste a la escuela Lo único que me faltó Fueron los frijolitos Van a decir que van muy pobres Estos tacos Se me cae Me voy a agregar Mechuga Al gusto Queso Y le voy a reponer Un Aguacatito Ese día Compré aguacate Y les voy a agregar Mira el aguacate La mañana Para trabajar Pero no se me olvidó No mire la mañana Ya gordé Ya que se quería robar Mis aguacates No voy por el camino No voy por el camino No voy por el camino No lo sabré Pero no me lo acordé Así es como Los preparé Yo Miren Estos son para el gordo De gordo Miren Pues ya vamos a empezar a comer Gracias a Dios Por nuestros grandes alimentos Buen provecho Para todas las personas Que lo van a hacer Me voy para atrás Porque no me alcanza Verlo en la cámara Este Buen provecho Para todas las personas Que van a comer Pues miren Aquí tengo yo Mi plato de sopa La calenté Y ahí tengo mis tacos Pues primero voy para la sopa Está muy rico Ahora le voy a dar una mordida A mis taquitos A ver por qué me quedaron Me quedó todo muy deli ¿Ven a la sal? No me ha hecho falta tanta sal A la gordo Yo tengo una recola Yo estoy viendo Por amos en el teléfono Pero tú estás grabando Y me quedé hace tiempo Me quedé hace tiempo Está comiendo Miren Así que buen provecho Los vamos a dejar O Buen a cenar No sé Como se les pueda decir No sé Que los vayan a ver Este video Pues bueno Que tengan buen provecho Y yo voy a seguir comiendo Porque si no Las moscas me van a ganar No andan maltratadas Karine se da cuenta Que la estoy grabando Ya tengo como una hora Y Karine se da cuenta Dice que pasa Karine Dice que pasa Para más Estaba que quería Que la grabara Pues ya la estoy grabando Ya está Ya la yerbum de la verdad Ferri ¡Feliz! ¿ wy 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 wy! ¡Gracias! 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 Gracias para ningunas escuelas, que se la pasen muy bien con toda su familia. Les mando besos y abrazos a la distancia y por aquí vamos a andar. Te invito a que te suscribas a mi canal, si ya lo hiciste muchas gracias, déjame tu like, comenta, comparte y si puedes compartir mi video para que vaya creciendo nuestro canal, vayan viendo más personas. Por ahí no se vayan a sentar, no vayan a pensar que quiero dejar de hacer videos, pero en esta época casi de diciembre yo casi no tengo tiempo de grabar, ya que ahorita voy a estar teniendo mucho trabajo, entonces no creo. Les voy a estar grabando ahí un poquito, a ver si el gordo también me ayuda porque creo que va a cosechar. No sé, a ver si me quiere ayudar un poquito él para no dejarlo sin videos. Por ahí me preguntaban que si iba a hacer Blomax, no creo, yo hubiera empezado a hacerlos. No me preparé con tiempo. No es que no quiera, es que a veces no tengo tiempo con la escuela del niño, con los trabajos que tengo y no, no tengo tiempo, así que no vayan a pensar que no. De hecho, yo tenía días grabando este video, nada más no podía completar. Y este, pues bueno, los voy a dejar ya, nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito día. Hasta luego.